Una ventana más se abrirá solo para vos Solo es cuestión de mirar Una brisa de sal se posará en tu piel Y al camino estallaré un ser Una ventana más se abrirá solo para vos Solo es cuestión de mirar Una brisa de sal se posará en tu piel Y al caminar estallaré un ser Todas esas marcas raspan tu garganta Todo es fuego al respirar Todas esas marcas raspan tu garganta Todo es fuego al respirar Todas esas marcas raspan tu garganta Una ventana más Se abrirá solo para vos Solo es cuestión de mirar Una brisa de sal Se pesará en tu piel Y al caminar estallará un ser Todas esas marcas Raspan tu garganta Todas esas marcas Raspan tu garganta Todas esas marcas Cuántos ojos ven En tu ventana Que no miran a ningún lugar Cuántas horas más En tu oscuridad Te olvidaste de mirar Más 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 Tienes Cuatro pasos más Contra la pared Se oye el frío de la mar Te sentaste a ver más allá de vos No encontraste nada más que sol Oh, oh, oh Mañana sabrás Mañana sabré un camino más Mañana vas Mañana sabrás ¿Cuántos ojos ves? En tu ventana Que no miran a ningún lugar Te sentaste a ver más allá de vos No encontraste nada más que sol Oh, oh, oh Mañana sabrás Mañana se abre un camino más Mañana va Se caen en la ventana Las hojas remontan vuelo El aire le quitará su color Su color Sus ojos Ven a distancia Del nuevo año Y no me alcanza El viento Me arrimará Su calor Su calor El aire le quitará Me escuchan En un instante En un instante Las horas Se van cantando Se van cantando Me arrojan En un instante En un instante En un instante Mi dolor Mi dolor No me aplastará La inmensidad La inmensidad De la ciudad No me arrancará La claridad De mi alma La touchdown De mi alma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sus brazos me alcanzarán Su fulgor Su fulgor No me aplastará La inmensidad de la ciudad No me arrancará La inmensidad de la ciudad No me arrancará La claridad de mi alma No me arrancará Y la luna me encuentra hablando Con las olas del mar Y dibujen el viento blanco Su disfraz A través del espejo escuro Una estrella fugaz Ya no existe Y tan solo espera Tu mirar Y la luna me cuenta Cuenta Una historia de sal Hace frío Hace frío Ya nadie sueña Nada más Y la luna me obligará Y la luna me obligará A través de su brazo blanco Sobre el mar Me iluminará Me iluminará Para Y la luna me obligará Y la luna me iniciará Y la luna me encuentra hablando con las olas del mar Y dibuja en el viento blanco su disfraz Y la luna me abrigará, y la luna me abrigará A través de su brazo blanco sobre el mar Y la luna me abrigará, y la luna me abrigará Y la luna me abrigará, y la luna me abrigará Y la luna me abrigará, y la luna me abrigará Y la luna me abrigará, y la luna me abrigará Y la luna me abrigará Y la luna me abrigará, y la luna me abrigará Una flor que danza, tu corazón que estalla Y la luna me abrigará 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 No dejes un paso más No es allá donde vas Con jugadas vueltas No apures el final Que el camino es real Tus ventanas abiertas Un destello fugaz El amor es nada Una flor que danza Tu razón que estalla Una flor que danza Tu razón que estalla Tu razón que es la flor que danza Gracias.